Ahí viene la cuestión. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar la separata, que es formación del conjunto de números reales. Ahí como pueden ver en pantalla. Antes que nada, cuando hablamos de los números reales, nosotros estamos hablando de todos los números existentes. No existen, por ejemplo, los números irreales. Es el conjunto de números reales, se refiere a todos. Por ejemplo, dentro de los conjuntos de los números reales existen los números naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Todos ellos forman parte de los reales. Es decir, aquí donde estoy señalando, aquí, aquí donde señalo, están los números naturales, ¿no? Que vienen a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es decir, todos los que están aquí en esta recta. Estos son los conjuntos de los números reales, los números naturales, ¿no? Estos son los que están aquí, primero, aquí en este bloque que estoy señalando. Después vienen los números enteros, ¿no? Los números enteros son este bloque que está aquí, que ahora conforma tanto a los naturales positivos como a los negativos, ¿no? Conforma a los números naturales, pero también a la recta negativa. Entonces, Z viene a ser naturales más negativos. Luego tengo a los números racionales. Los números racionales son todos los números que son positivos, negativos y aparte de ello, los números que están entre ellos, ¿sí? Es decir, los números que vienen a ser decimales, pero ojo, los que son decimales exactos. Es decir, los que tienen una terminación, ¿no? O las fracciones, en todo caso. Una fracción como, por ejemplo, 5 medios, si tú divides 5 medios, te va a salir 5 entre 2, sale 2.5. Entonces, sí forma parte de los racionales. Todos los números, como estén en fracción, sí se pueden, ¿ya? Entonces, aquí en este bloque, ya los números fraccionarios y decimales se encuentran entre ellos, ¿no? Aparte de eso, tenemos a los irracionales. Ellos sí ya forman, como quien dice, el grupo de los que no encajan, ¿no? Es decir, todos los números que no tienen una terminación, como raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5. Raíz de 2 no hay, raíz de 5 no hay, raíz de 3 no hay. Te dan números que no tienen término. Inclusive hasta el número pi. No tienen dónde acabar. No tienen un tope. Son decimales que continúan y continúan, y es más. Continúan inclusive sin periódicos puros. El número racional también se incluye a los números puros, a los periódicos puros. Es decir, si yo te digo 0.333333333, ese es un irracional. Puntos suspensivos, ese es un irracional, porque no tiene terminación. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy son los conceptos. Bien, ahora quisiera que me digan, ¿quién en este caso es mayor? Raíz de 2 o raíz de 5. ¿Quién será mayor? ¿Alguien me puede decir quién puede ser el mayor de ambos? El mayor de ambos. ¿Cuánto? El raíz de 5. El raíz de 5 es el mayor. Claro, porque es un número muy superior, ¿no? Es un número muy superior. Si tú sacas, mira, raíz de 5. A ver, si tú sacas raíz de 5. Te sale 2.23. Y si tú sacas raíz de 2. Raíz de 2 te sale 1.41. Entonces, raíz de 5 obviamente es mayor. El número pi es 3.14. Y el raíz de 10, como saben, raíz de 10. Hay que tratar de aprendernos los primeros términos, ¿ya? Raíz de 10. Aquí es el mayor. ¿Quién podría ser mayor? ¿0.3 periódico puro o 0.33? ¿Quién sería mayor? A ver, si te haces a una idea. ¿0.3? El 0.3, mira, este 0.3 continúa. Es decir, 0.33333. 0.33. El otro es, mira, 0.33. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Puntos suspensivos. Ahora dime, ¿quién es el mayor de ambos? 0.33. El 0.3 periódico puro se dice, ¿ya? El 0.3 periódico puro es el mayor. Porque el otro lo puedo rellenar de ceros, pero sin embargo, el 3 viene a ser muy superior al 0. Ahora, ojo, tengan cuidado porque cuando se trata de negativos es al revés, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, cuando es periódico puro, el periódico puro siempre es mayor, ¿no? Si el otro número es estático, el número periódico puro siempre va a ser mayor. En este caso dice, menos 7.55 y menos 7.56. ¿Quién es mayor? Menos 7.55. Excelente, menos 7.55, excelente. ¿Quién será mayor? 20.05 o 20.5. Menos, ¿no? Un detalle, 20.05. Y aquí tienes, aquí se puede completar con ceros, ¿no? Tú sabes que el 0 a la izquierda puede ser así, 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 así. Dámoslo con un solo 0 nada más. ¿Quién es mayor? ¿20.05 o 20.50? 20. Así es, el que está para allá, 20.5. Muy bien, ahora tienes raíz de 2 entre 2 y tienes 0.70. ¿Quién sería mayor? 0.70. Mira, ojo con un detalle. Raíz de 2 es como si dijeras 1.41, ¿ya? 1.41 y continúa. Si lo divides entre 2, pues sale 0.75. Entonces, cuando te digan así raíz de 2, tú asume, ¿no? Es 1.41. Es un número que continúa. Es un número que continúa hasta el infinito, pero nosotros siempre utilizamos, normalmente utilizamos hasta las centésimas. O sea, utilizamos dos decimales. Y dos decimales en este caso es 1.41. Bueno, si lo divides entre 2, te sale 0.75, ¿no? Te sale así 0.75. Mientras que para este lado te sale 0.70. ¿Quién es mayor de ambos? ¿705 o 605? Así es la A. Excelente, así es la A. Muy bien. Entonces, en este primer problema, como ven, solamente marcan así quién es mayor y quién es menor. Ojo con el detalle que les quería mencionar. Es que para esta sesión no van a tener tarea, es solamente para marcar nada más. Así que les voy a pedir, por favor, de que marquen. La semana pasada, como ya les he dejado una tarea, esta semana solamente les dejo copia nada más. Bien. Veamos el siguiente. Acá vamos a observar quién es mayor o menor o igual. En esta recta del medio solamente vamos a hacer ajustes si es que hay, ¿no? Así como aquí lo puse por fuera, aquí lo podemos poner aquí en esta recta, ¿ya? Para darnos cuenta, sobre todo en la línea izquierda. A ver, ¿quién sería mayor? ¿Menos 7.563 o menos 7.463? ¿Quién es mayor de ambos? 7.463. Bueno, digamos A o B. ¿Quién es mayor, A o B? B. B, muy bien. Así es, es la B. ¿Quién sería mayor? ¿Menos raíz de 2 o raíz de 2? Raíz de 2. Raíz de 2, muy bien. La B. Aquí, ¿quién sería mayor? Acuérdate que 0.72 es como decir 0.72, 72, 72, etc. Mientras que este de acá solamente se completa con ceros nada más, ¿no? Pero cero. Entonces, ¿quién sería mayor de ambos? 0.72 por el periódico puro. Excelente. 0.72 periódico puro. Aquí se ha movido el periódico puro, pero estaba encima del 5. Entonces, ¿quién sería mayor? Menos 6.15. Así tal, con ceros. O podría ser 0. Menos 6.15, 55, 55, 55. ¿Quién es mayor de ambos? Menos 6.15. Así es, el de aquí, el que está en entero. Muy bien. Bien, el siguiente dice 4.5. Ya, estoy. Ya, entonces el que sigue dice 4.5, acuérdate que se completa con cero, ¿no? ¿Quién es mayor? ¿4.50 o 4.51? 4.51. Excelente, 4.51. Acá también completamos con cero. ¿Quién es mayor? Menos 5.21 o menos 5.20? Menos 5.20. Menos 5.20. Menos 5.20. Menos 5.20. Y por último, tengo un tercio. Ahora, un tercio es como decir 0.33333 puntos suspensivos porque es un periódico puro. ¿Sí? Si tú divides 1 entre 3, observen, 1 entre 3, te sale 0.3. Es un periódico puro muy conocido. Entonces, ¿quién es mayor? ¿El positivo o el negativo? Positivo. Positivo. Exactamente. Entonces, apunta hacia allá. ¿Sí? También aquí solamente tiene que colocar mayor, menor, igual. Aquí, en el siguiente, vamos a ver algunos solamente son para marcar nada más, ¿no? ¿El conjunto R es denso? Correcto, sí. Se refiere a denso, aquí es el más grande. Sí. El conjunto real es el más grande. El conjunto real es ordenado, correcto. Y el conjunto real es completo también, ¿ya? El conjunto de los reales abarca todo esto de aquí, ¿ya? Ojo, no vayas a confundir reales, reales, con la R de racionales, ¿ya? Porque racionales es Q, ¿ya? No vayas a confundir esos dos términos, ¿ya? Una cosa es reales y otra cosa es racionales, ¿ya? Ojo, racionales es con Q y reales es con R, ¿ya? Aquí es todas las anteriores, todas son correctas. Bien, el número real que le sigue a uno, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál es el número real que le sigue? Ojo, mira, que el número real, como dice aquí en el cuadrito, el número real son todos naturales, enteros, racionales, irracionales, el conjunto de los reales son todos. Entonces, ¿quién puede ser? Teniendo en cuenta eso, ¿cuál es el número que sigue a uno? Si te hubiera dicho el número real, el número natural que le sigue a uno, ¿cuál sería? Si te hubiera dicho el número natural, ¿cuál es el número natural que le sigue a uno? Dos, correcto. Si te hubiera dicho el número entero que le sigue a uno, ¿cuál sería? También dos, un entero. Pero, si te hubiera dicho el número racional que le sigue, o el número irracional que le sigue, probablemente puedes buscar un número decimal, que tenga término o no tenga término. Pero, ¿cuánto es el número real que le sigue? El número real que le sigue a cualquier dígito es indeterminable. ¿Por qué es indeterminable el número real que le sigue a uno? Porque estoy abarcando los racionales y los irracionales. Entonces, el número real que le sigue a uno podría ser 1.00000000001. O podría ser un número 1.000000000000001. Entonces, no se puede determinar cuál es el número real que le sigue a un número. Porque abarca racionales, irracionales, abarca todo el globo de números. Entonces, es indeterminable cuál es el número que le sigue. A cualquier número, ¿ya? Vamos a ver ahora las siguientes afirmaciones. ¿Raíz de 11 es irracional? ¿Será correcta esa afirmación? ¿Verdadero o falso? Raíz de 11 es un número que no acaba jamás. Es un número, si tú sacas acá en una calculadora, mira, a ver, ¿cuánto es raíz de 11? Raíz de 11 es 3.31, 66, 24, 79, 03, 55, 4. No acaba. Es un número que continúa. Si mi calculadora fuera aquí más grande, te saldrá un número más grande. Entonces, los números que no terminan se les conoce como irracional. Bien, pi es un número no racional. ¿Será correcto eso? O irracional, no racional es como decir irracional. También es correcto. También es correcto. Pi es un número irracional, no acaba jamás. ¿Y raíz de 36 es un número irracional? Eso es falso. Porque raíz de 36 es como decir 6. Y 6 puede ser un número entero o puede ser un número natural. No es un número irracional. Así que esto sale verdadero, verdadero, falso. Es decir, la alternativa D. Aquí dice cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. A todos los puntos de la recta numérica N les corresponde un número sí. Cuando se refiere puntos, se refiere a estos que están acá. A estas rayitas que les hicieron acá. Estos son los puntos. Como ves, los números naturales y los números enteros sí tienen puntos. ¿Ya? Los números naturales y los números enteros sí tienen puntos. Los números racionales no tienen puntos porque están entre ellos. Y los racionales obviamente tampoco tienen puntos. Entonces vamos a ver los siguientes datos. A todos los puntos de la recta numérica en N les corresponde un número. Es verdadero. Sí les corresponde un punto a los naturales. A los enteros les corresponde un punto. Sí, correcto. También a los enteros sí les corresponde. Y en... Les corresponde el número irracionales es falso. A los irracionales no les corresponde un punto. Entonces sería solamente la alternativa D, ¿no? Uno y dos. Los que son verdaderos y falsos. Verdaderos. Siguiente. Nos están preguntando cuál es un enunciado falso. Menos siete al cuadrado sale menos cuarenta y nueve. Menos cuarenta y nueve es un número entero. ¿Es que es verdadero? Si es un número entero. Menos cero punto cero siete setenta y cinco es un número real. También. Eso es correcto. Todos los números son reales. Tres punto siete es racional. También es correcto. Tres punto siete es racional. Si es infinito, ahí se dicemos irracional. Pero en este caso es un número racional. Tiene esa parte cinco y un medio. Cinco y un medio es racional. Eso es correcto. Cinco y un medio es racional. Es irracional eso de acá. Este es el falso. Porque cinco a un medio es como decir raíz cuadrada de cinco. Y raíz cuadrada de cinco no acaba. Raíz cuadrada de cinco es irracional. Le voy a colocar ya. Raíz cuadrada de cinco. Es irracional. Ya. Ahí lo voy a colocar. Bien. ¿Cuál es el número real que antecede a seis? ¿Cuál es el número real que está atrás de seis? A ver. ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es el número real que está atrás de seis? Ojo. Número real. ¿Cuál es el número real que está atrás de seis? A ver si me entendieron esa última pregunta que les... La anterior pregunta que les hice. El número real que antecede o que viene antes o que viene después siempre es indeterminable. Ya. No se puede calcular un número real. Porque los números reales abarcan, como te digo, todo. Los números reales abarcan naturales, enteros, irracionales, racionales. Abarcan todo. En los números reales hay papayuca. Ahí no. No hay diferencia entre números. Así que el número real que antecede a seis es indeterminable. No se puede saber. Bien. Vamos a ver la siguiente pregunta. Y acá si necesito que me colaboren. A ver si es que es verdadero o falso. ¿Ya? Aquí, primero que nada, antes de empezar, aquí les voy a decir que menos un medio es como decir menos cero punto cinco. ¿Ya? Bien. ¿Cinco pertenece a los reales? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero, muy bien? ¿Menos cero punto cinco pertenece a los racionales? ¿Menos un medio pertenece a los racionales? ¿Verdadero? ¿Correcto? Así es. Si pertenece a los racionales. Como te digo, se dice irracional. Solamente se dice que es i cuando el número no acaba jamás. Cuando no tiene término. Ahí sí es i, pero si acaba, entonces no puede ser i. Ahí dice, la siguiente dice tres punto dos pertenece a los irracionales. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. No es infinito, así que esto de aquí es falso. Eso de ahí es racional. Menos uno punto seis pertenece a los reales. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Ahora, aquí dice que los enteros están incluidos en los reales. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Los enteros están dentro de los reales? ¿Están incluidos dentro de los reales? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Y ahora dice, los naturales están incluidos dentro de los racionales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien, jóvenes. Como ven, con esto hemos terminado nuestra separata. ¿Ya? Ya les había mencionado anteriormente de que las separatas se las estoy mandando con una semana de anticipación. Con una semana, perdón. Ya les he mandado todas las separatas desde el comienzo. Entonces, ustedes pueden verificar aquí en donde dice, este, aquí. A ver, un segundito. Aquí en su trabajo en clases, aquí pueden verificar de que acá, en la primera ficha que está aquí, que no tiene número, dice material completo del segundo bimestre. Aquí están las seis separatas que vamos a trabajar. En este caso, estamos en la separata número dos. ¿Ya? Entonces, yo ya les he aconsejado de que impriman estos de aquí. Estos seis que están acá, imprímenlos de una vez. Los pueden sacar también en el colegio. Para que ya no estén buscando uno por uno. ¿No? Entonces, la semana pasada, por ejemplo, les mandé el trabajo uno. ¿No? Que solamente han presentado dos alumnos. Y ahora les estoy presentando el trabajo dos. ¿Ya? En el trabajo dos está la separata dos. Entonces, después nos tocará el trabajo tres y estará la separata tres. El trabajo cuatro, la semana cuatro, acá está la separata cuatro, la cinco y la seis. ¿Ya? Es así como vamos a manejar este bimestre. ¿No? Como han visto, ¿no? El día de hoy ya les he mandado esto de aquí. Ya les he marcado su asistencia también. Pero, sería bueno si durante la hora de clases pueden marcar esto de acá y enviarlo para que no se les esté acumulando el trabajo. Y no lo estén dejando para después, ¿ya? Como les digo, ¿no? Esto de acá, como para que ya lo tengan impreso. Y solamente lo marquen durante la hora de clases y el trabajo se les haga mucho más cómodo y mucho más rápido. ¿No? La primera hoja, como ven, aquí no había nada que llenar. En la primera hoja ni en la segunda hoja. No hay nada que llenar. Entonces, les sugiero que cuando envíen la foto, solamente envíen la de la tercera hoja nada más, ¿no? Solamente esta tercera hoja. Porque el resto es puro conceptual nada más, ¿no? Es puro teórico. Aquí lo que nos decía, denso, completo, ordenado. Bueno, como les dije, esto de aquí es solo teórico nada más, ¿no? Es solo teórico, es lo que les acabo de explicar, básicamente. Así que, en comparación, ¿no? Que hemos visto ahorita, lo hemos visto durante los ejercicios. Como les dije, esto de aquí es solo el teórico. Lo que está arriba en la primera y segunda hoja es el teórico. Lo que está en resolución es lo práctico, ¿ya? Así que solamente me envían la hoja tres. Ahora, para finalizar la clase del día de hoy, para terminar, quisiera mencionarles que el día de ayer, el día de ayer en la noche, ya les he mandado su trabajo de química, ¿ya? Entonces, ustedes pueden encontrar en su classroom, también van a poder encontrar el trabajo de química, ¿ya? Que ya se ha publicado el día de ayer, el día del 30 de mayo. Claro, el día de ayer del 30 de mayo. Entonces, aquí también ya les he mandado las separatas de química, ¿ya? Entonces, me faltaba enviarles las de química. Les había enviado las de aritmética y las de física. La semana pasada, pero yo también las envié de química. Entonces, esta semana vamos a empezar con la separata uno, ¿ya? Vamos a empezar con la separata uno en nuestro horario normal de clases. ¿Ya, jóvenes? Todo lo vamos a trabajar durante el horario normal de clases. La semana pasada nos faltó uno, pero ya estaba contemplado, ¿ya? Así que vamos a empezar desde la separata uno, no vamos a empezar con recuperaciones. ¿Ya, jóvenes? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna duda? No, bruto. Yo creo que esto está claro, ¿no? Aquí les dejo una, que le echen una última ojeada. Si no lo tienen copiado, les sugiero que, si después saben que van a tener que revisar varios videos, les sugiero que le tomen de una vez una captura con el teclado. Con el teclado hay un botón, para los que no lo saben, bueno, yo creo que sí, todos estos lo saben, ¿no? Pero en el teclado hay un botón que dice así. Hay un botón que dice in, dice, in, exis, ¿ya? Para los que no tienen, está al costado del botón F12, ¿ya? A la mano derecha del botón F12. Cuando ustedes apretan este botón, apretan este botón, le toman una captura. Si abren, por ejemplo, digamos, Word, digamos, ¿no? Si abren Word, yo para que no lo sepan, ¿no? Me imagino que ya la mayoría lo sabe. Pero si tú apretas acá después, el botón Control, Botón Control más V, apretas esos dos botones, te sale una captura de pantalla, como pueden ver, ¿no? Ahí me ha salido una captura de pantalla, ¿no? Y no solamente en el Word, lo puedes pegar en cualquier lado. Por ejemplo, en el Pile, lo puedes pegar también, que se abre más rápido, ¿no? Ahí como puedes ver, hay que hacer una captura de lo que he sacado. Entonces, mi sugerencia es que cuando tengamos así, sacarle una captura, para que si tú sabes que después no vas a estar rebobinando el video cada rato, tomarle una captura. A esto de aquí. Y a esto de aquí, ¿no? Que es lo que hemos trabajado el día de hoy. Muy bien, jóvenes. Eso sería todo. Muchas gracias a todos por su atención, ¿sí? Que tengan muy buen día. Y no se olviden, por favor, de enviar sus trabajos y también incluyendo el de física que lo voy a revisar el día de mañana. Listo, jóvenes. Eso es todo. Pueden desconectarse. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Chao, profesor. Un beso. Muy bien, muchachos. Adiós, profesor. Gracias, doctor. 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 Gracias, doctor.